Aquí las noticias de lo que está pasando en la televisión. El nuevo show de la conductora Galilea Montijo Me Pongo de Pie Bajo el Sello de la Empresa Televisa ya tiene fecha de estreno. El espacio de Flor Rubio se informó que será el 19 de abril cuando inician las transmisiones de este proyecto de la tapatía para la televisión mexicana. Se dijo que las primeras imágenes de la conductora se le puede ver con un look casual, es decir, menos formal en comparación a como luce habitualmente. Por otra parte, la empresa Televisa prepara el regreso del reality show Big Brother, mismo que a diferencia de otras ediciones sería transmitido por Canal 5 y no en el de las estrellas, ya que se pretende que cautive a un público más joven. En el espacio de Flor Rubio se informó que este proyecto televisivo será transmitido a nivel nacional hacia finales del 2015. Cabe señalar que nadie de la empresa lo ha confirmado, sin embargo cada vez son más fuertes los rumores que crecen sobre dicho programa. La empresa Televisa además prepara una surtida a oferta de entretenimiento, esto porque regresa el show de parodiando, pero ahora en una versión VIP. Se informó que este proyecto busca ser aún más atractivo ya que serán celebridades quienes inviten a otros, aunque no se sabe todavía quiénes participarán. En otro tema, el cantante mexicano Calimba firmó contrato con Televisión Azteca para integrarse a sus filas y fungir como uno de los jueces en el programa de concurso Baila Si Puedes. Informó TV Azteca a través de un comunicado en el reality que se estrena en abril, el ex integrante del grupo B7 compartirá la mesa de evaluación con la experta de baile Emma Pulido y la actriz cubana Aileen Mujica, confirmó un vocero de la oficina de prensa de TV Azteca. Entre los concursantes serán 20 parejas, Omar Fierro, Melissa Barrera, Gaby Espanik, Armando Torrea, María José Magán, Julia Orayen y Poncho de Anda, algunos de los que van a participar. Así que Calimba ahora en TV Azteca. ¿Qué tal? Bueno, y ya por último, en cuanto a televisión se refiere, Héctor Suárez Gomis reveló detalles de su próxima telenovela en la cual estará trabajando en el segundo semestre del año. Además, existe un guión de un programa denominado Pelón Gomis, el cual estaría basado en la propia vida del comediante. Finalmente, el actor habló de los respectivos problemas que tuvo con las televisoras que trabajó como Televisa y Azteca. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ninguna de estas televisoras lo vetó, como lo hizo Cadena 3. Soy el único vetado de Cadena 3, es un detallazo. Me dan una gran importancia, refirió Héctor Suárez Gomis. ¿Ustedes qué opinan? Calimba de Azteca, Big Brother de regreso, Héctor Suárez Gomis vetado en Cadena 3. ¿Qué opinan de estas noticias? Dejen su comentario o suscríbanse al canal o vayan a la página de Me Gusta en Facebook. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete al canal y mantente informado de lo más importante del mundo del espectáculo. Pero si quieres ver más videos, aquí en la pantalla, por ejemplo, tenemos Famosos con o sin Photoshop. Vetados de televisoras, una lista prohibida. Y la lista de las reinas de belleza que han sido asesinadas. Dale click en el video que te interesa y te llevará directo a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!